Buen sentimiento mamita Para toda la gente Axel Now Flow La melodía Maraviciosa Trabajando el nuevo tema Whatsapp 2012 ¡PUM! Muy fuerte Ya si la melodía maravillosa Acá estamos trabajando el tema Whatsapp Con Axel Now Flow Que se viene un... Salió un elpito Y bueno suena algo así Un mensaje por Whatsapp Ella mandó alguna foto Que me ha dejado loco en loco Y me ha dejado una forma rama Ella mandó por Whatsapp Whatsapp, Whatsapp Ella mandó su sexy foto Esto es lo que se viene dentro de poco Axel Now Flow Junto a Yacy La melodía maravillosa Tiki Sentimiento En los coros Y la doble voz Y las animaciones Y en el celular también Bueno Lo que sigue de pronto La melodía maravillosa de Mixtape Axel Now Flow